Siento que la cabeza se me infla Siento que se me enciera el corazón La cabeza se convierte en una bomba Siento que se me explota la cabeza Siento que vuelve a nacer Siento que se me enciera el corazón Siento que el vidrio se rompe Siento que son obstáculos que tengo que pasar para llegar a mi meta Tenemos derecho a ser libres y no trabajar Derecho a ser escuchado y comprendido Tenemos derecho a tener una casa para que no andemos en la calle Derecho a tener la comunicación legal Tenemos derecho a tener una buena infancia Tenemos derecho a que se nos cumplan todos nuestros derechos Entonces... Tenemos derecho a tener una